Vamos a darle hoy que mire que tenemos un tema bastante particular. Resulta que Manuel quiere nuestra ayuda porque dice que su mujer los abandonó a él y a su hijo hace seis meses y que ahora regresa para, según esto, buscar al niño y se lo quiere llevar. El niño tiene tres años y cuando ella pues abandonó tanto al niño como al marido, tenía dos años y medio. Algunas mujeres huyen de sus hogares buscando estabilidad emocional y también económica. Cuando un matrimonio no funciona, pues toman como este tipo de caminos. Pero le pregunto yo a usted, público, ¿es válido dejar a los hijos y no comunicarse con ellos en muchos meses y después aparecer como si nada y decir, pues ya llegué y pues qué crees, que vengo por mi hijo? Bueno, esta tarde el tema se trata de eso. Me dejó y ahora viene por mi hijo. Y es justamente lo que dice Manuel, que le parece injusto que Lucía, su expareja y madre de su hijo, los haya abandonado, que nunca se comunicó con ellos, ni siquiera para saber si estaban bien o si el bebé estaba, o sea, no sé, estaba bien cuidado, qué sé yo, sano, lo que fuera, ¿no? Y que ahora, después de así de la nada, reaparece después de seis meses para quitarle al niño y él asegura que no lo va a permitir. ¿Le parece si conocemos su historia? A ponerse cómodos, ¿eh? Vamos a la pausa y bueno, regresando también vamos a conocer a Lucía, la ex de Manuel, quien contó toda esta historia de que ya estaba cansada de tantas discusiones y que le aventaron la comida caliente en la cara y pues que ella simplemente no lo supo aguantar ni manejar y dijo, pues antes de que vaya mayores, yo me salgo de la casa. Sí, pero la que le pregunta público es, se va de la casa y deja al niño y seis meses y así nada más me voy y desaparezco. ¿Usted cree que es correcto? Código QR, voy y vengo después de la pausa comercial, no se vaya. ¿Qué le dicen a los niños, no? Porque pareciera como que si de repente, pues agarramos al niño como confesionario, ¿verdad? Y como que nos va a escuchar y no va a decir nada. Y efectivamente el niño o la niña, pues qué va a decir de su mamá, solamente va a escuchar. Pero todo lo que va a escuchar, usted público se ha puesto a pensar, ¿le va a afectar? ¿O es productivo para ese bebé enterarse de detalles y situaciones que suceden entre adultos, entre sus papás? Está complicado, ¿verdad? ¿Sabe que no está complicado? Que me mande sus comentarios. Así que aquí está el código QR y yo voy y vengo después de la pausa comercial. No se vayan. Pero todo el mundo está sin cuidado. Cinco meses de relación, seis meses que salió de la casa, abandonó al bebé y David trabaja en esa guardería. Pero además, David, sé que está en un grupo de Neuróticos Anónimos y aparentemente él es quien le está asesorando a Lucía sobre los pasos que tiene que dar. Bueno, pues vamos a la pausa comercial. Yo necesito de su ayuda. Público, por favor, código QR, voy y vengo. En verdad, ¿qué pasa cada cosa, verdad? Como que ya nos estamos enloqueciendo todos. ¿O qué estará pasando? Ya, regreso. Pues lo que con amor se empieza, con amor se recibe en caso de un hijo y con amor se tiene que terminar. No publicó. Pero porque de pronto confundimos quizá el amor con otra cosa y de repente pues resultamos embarazadas y... Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta criatura? Y si encima sale igual que el papá, bueno, les va a los niños. Como usted sabe que les va, ¿verdad? Código QR, yo voy y vengo después de la pausa comercial.